Está muy quieto, ya es preocupante el movimiento porque la mayoría de los comerciantes están preocupados porque realmente bajó mucho la venta y vos sabés que las cuentas están, los alquileres, y está feo, está feo en el sentido de que está muy feo la cosa. Lamentablemente nosotros dependíamos del turista brasilero, en realidad porque los comerciantes acá de la avenida dependemos mucho del brasilero, y los brasileros directamente no vienen más, se quejan por los precios, dicen que está muy caro, inclusive también Paraguay también afectó mucho, porque nosotros como que estábamos rescatando a los brasileros que venían, lo que sobraba de Paraguay venía en algo acá, y ahora realmente ya no viene más nadie y está complicado, está muy complicado. Pobre, como nunca, creo que esta es la temporada más pobre, fíjate que gente casi no hay, y todo enero no tuvimos gente prácticamente, o sea que mejorar no sé, pero no hay mucha expectativa, así que no. Digamos, las ventas vienen flojas, o sea, enero y febrero, no es que no se vende, se vende, pero nada que ver con el año pasado, ha sido muy flojo la venta en este enero y en febrero. ¿Cuáles son los desencadenantes, los factores que han llevado a esta situación? Mirá, los factores son todos, o sea, el cambio de política, el dengue, y bueno, la situación que estamos viviendo como país, bueno, eso implicó que la venta fuera menor que el año pasado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!